Enamórame con la mirada Solo con el roce de tu piel Y un susurro que encienda mi ser Con el tibio aliento de tu boca Sedúceme, aún tengo miedo Enamórame a fuego lento Tengo el alma rota en mil pedazos Y el corazón herido Por un amor sufrido Por eso, help, te pido Ayúdame, amigo Trátame bien, querido Hazme confiar de nuevo En el amor, te ruego Dame un sopló de vida Hazme sentirme viva Dame la fe perdida Ayúdame, auxiliar Enamórame con una rosa Con un beso de príncipe azul Un poema escrito a media luz Con tus grandes manos Siempre recorriéndome Enamórame, enamórame Enamórame, muy suavemente Tengo miedo aún de la gente S.O.S. UR.S. 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 Urgente Hazme sentirme viva Dame la fe perdida Ayúdame, auxilio Hazme confiar de nuevo En el amor, en el amor En el amor, te ruego Dame un sopló de vida Hazme sentirme viva Dame la fe perdida Ayúdame, auxilio 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 Gracias.